Hey muy buenas a todos, continuamos en un nuevo video de Pokémon Zafiro como lo dejamos en el capítulo anterior Lo dejamos al principio de esta ruta y bueno, tengo que hablar un poco de mi equipo Y... Uy hombre, que es que no escucho la música y me... No me gusta no escuchar la música, hombre Y ahora si, de mi equipo lo levelé, hombre Hice algunos cambios, bueno, cambios no, los levelé Así que tal cual, así que los levelé al 6 Por cierto, vamos a enfrentarnos ya al primer derruta, hombre Una cosa, si no consigo Pokémon tipo agua, me vengo acá a capturar uno, hombre, que ya hay Que sería Lothar No sé si hacerlo así, hombre, la verdad, no sé si hacerlo así Hombre, me está dando lag y no me gusta Me está dando lag y no me gusta que me de lag, en verdad No me está yendo tan fluido como... como... como de normal, hombre, diría yo Uy, hombre Uy, hombre, lag Hombre, lag Por cierto, cambié el lado de la cámara Bueno, por cierto, es que tengo que hablar de muchas cosas Por favor, dejen su like Estamos llegando al menos a... más o menos al tope de like De mi meta de like, que son 10 likes, hombre Me gustaría llegar a más, pero hombre Vamos llegando más o menos a la meta de 10 likes Tengo un problema con los vídeos y es que no se me están haciendo monetizados ¿Por qué no se me están haciendo monetizados? Pues porque no me los admiten, no sé por qué Me imagino que tema de etiquetas o tal Así que, pues, mis ingresos No se me están viendo tan... tan reflejados, hombre, como debería ser Así que, pues, ahí me como una bien gorda, hombre Ahí me como una bien gorda Porque si al menos se verá, pues, lo de la monetización activada en cada vídeo Que suba, pues, reciente Pues estaría un poquito más elevada la estadística de monetización Lo cual no lo está, hombre Está en el margen que se ha estado viendo en el mes que no se hubiera habido Entonces, ahí tengo un problemita con eso, hombre Me gustaría arreglarlo, pero no puedo, hombre Me gustaría arreglarlo, pero no puedo, hombre Porque es que ya cuando... o sea, puedo decir... Puedo pedir que lo moneticen Pero claro, al ya estar subido y al pasar el tiempo Pues la gente no lo va a ver Como a sí mismo ve un vídeo que está recién publicado, ¿no? Que tiene sus 40 visualizaciones Y eso ya es... Ese ya es, aunque no aparezca, es dinerillo, hombre Por lo menos me sube la estadística de monetización, yo qué sé ¡Metaput! ¡Ay, Dios mío! Me voy a dar gusto con Aaron ¡Ay, Aaron! Dime que tienes algo volador No tiene nada volador Entonces, pistola de agua, hombre Al principio va a ser muy así, ¿no? Pístola de agua cada rato, fortaleza Y me está haciendo de fortaleza este cabrón No sé si le afecto también la defensa especial ¡Ay, lo cambia! ¡Paras! ¡Ojo con esto! Tiene piel seca Y no tengo nada más con qué atacar ¡Uy, Dios mío! Esto es un problema Esto es un problema ¡Paras! Es un problema con piel seca ¿Surkits qué más tiene? Tiene ataque rápido de burbuja No me lo creo Ay, es que Mauricio no lo quiero Eh, hombre Por cierto, también También voy a meter la regla de... Ah, sí, cambiamos a Danger De revivir Si me pasa un gimnasio, puedo revivir a un Pokémon Si no me ha muerto el Pokémon Queda la resurrección ahí, hombre Hasta cuando muera ¡Megagotar! No me lo creo No me lo creo ¿Qué hago? Claro, es que tiene Megagotar Eso va a ser un problema Megagotar Ataque rápido A ver cuánto le quita Le quito una mierda, hombre Chupa vidas Bueno, eso me va a quitar menos Uy, hombre Esto... Eh, para que vean la dificultad de la ROM, hombre Para que vean la dificultad de la ROM No sé cómo pasarme esto O a la final Es que no sé ustedes Es que quiero pasarme el esmeral El... El este Lo jugaría así O sea, manteniendo el reto Que al igual me va a suponer un reto Creería yo, no sé Eh... Supersónico Es que sé que me va... Uy, hombre Espero que no muera Claro, el problema es que con este Pokémon No tengo nada con qué atacar Somnífero No me lo creo Me va a dormir a todo el mundo Timpole ya es... Tierra Qué claro Es agua, nada más Y Surkiss no tiene nada más Ese cabrón es un problema Pero bueno, con este me quita menos Con este me quita menos Me va a agotar Bueno, menos Entre comillas Es que Bruñol le baja el ataque Pero no, hombre No Ese paras me va a matar, hombre Drenadoras ¿Qué es esto, hombre? Ese paras me va a matar Ay, fuck Las primeras muertes Como digo Como digo Más bien, me paso esta RAM O sea, ya sé que está difícil, hombre Me puedo pasar esta RAM así Chupa vida Bueno, chupa vida Me va a quitar menos Me puedo pasar esta RAM así Eh... Con el reto de Monotype Pero si me muere un Pokémon O tal Pues no lo contamos, hombre Porque es que La verdad Esta RAM es súper difícil Megagotar Ay... Esto me mata, ¿no? Dos veces Es que lo que más quita es Danger Pero claro El megagotar es que me hace Me hace pupita Me hace pupita El megagotar este Ni sigo dormido Que es lo peor Placaje, a ver Nada, nada, nada Es imposible esto Es imposible esto, hombre Es imposible esto, sí Ay, Dios mío No me lo creo Placaje La mitad de la vida Chupa vidas Placaje Podría jugármela ¡No! Trenadoras Habitado el ataque Placaje Ay, Dios mío Me lo hice No sé cómo me lo hice No sé cómo Pero me lo hice Pero ojo que me falta un Pokémon Ojo que me falta un Pokémon Bombofetón Lodoville Me gusta Metapod ¿Quién está Con más vida? Mauricio Es que Mauricio Se tiene que tanquear el Metapod Solo creo que tiene fortaleza Burbuja Buah, Dios mío Le bajó la velocidad Bueno Placaje Uy, este tiene placaje Este tiene placaje ¿Qué problema? Burbuja Placaje Buah, un Paras puede ser más problemático De lo que pensé Paras puede ser más problemático De lo que pensé Hombre Uy, súper difícil Pero no sé qué tan bien jugado eso Súper difícil Casi pierdo mis Pokémon Paro en el 7 ¿No? Dios mío Sentí que perdí al Loki De una vez Hombre Sentí que perdí al Loki De una vez Hombre Si eso va a ser así En la primera ruta No me imagino en las otras Es que como les digo Es que Eso depende De cómo lo juegues ¿No? Porque Bueno Hubiera tenido otro Otro Pokémon Que no fuera tipo agua Pues lo golpeo con otra cosa Pero Ahí es la dificultad Del Monotype Ahí Es la maldita Dificultad del Monotype Hombre Súper complicado Súper complicado Va a ser esto Donde me venga a salir Otro Paras así Va a ser súper complicado El Megagotar Y todas esas cosas Va a ser también Súper complicado Pero claro Que Uf Dios mío Podría sacar al Lothar Pero es que De pronto me puede salir En otra ruta Así que pues Me lo guardo Si no me sale En otra ruta Pues Ya lo capturo Hombre Vengo y lo capturo Acá Ya digo yo Vengo y lo capturo Acá Esto Esto lo tanqueamos Más o menos Esto lo tanqueamos Más o menos Aaron Pistola de agua Cubón no sé si es roca O tierra Furia Bien Me gusta Me gusta lo que veo Hombre Me gusta lo que veo Si porque no Bien Cubón He muerto Bien 81 puntos de experiencia Snivy Ojo Otro tipo Planta Otro maldito tipo Planta Pero que es esto Hombre Supersónico Látigo sepa Látigo sepa Creo que es físico ¿No? Ay Dios mío Tiene la maldita habilidad Esta Tiene la maldita habilidad Esta Es que Látigo sepa Me puede matar Source kick Con ataque rápido La única Tiene la maldita habilidad Esta No me lo creo No me lo creo Hombre Y eres así mismo Otra vez Por favor Gracias Ataque rápido No Le quito una mierda Hombre Le quito una mierda Y el tras derecho Me hace malicioso Creo que le quito Más con pistola de agua Con burbuja Perdón Placaje Uf Otro así No creo aguantarlo Ahora le falta Tener drenadoras Y tal Ahora le falta Tener drenadoras Y tal Hombre Malicioso Bueno Lo menos No me está atacando Supersónico Otra vez Ay El maldito Supersónico Está cargaleando Lo que no me lo creo Malicioso Por favor Hiérete Dios mío Hiérete Voy a atacar Voy a atacarlo Con pistola de agua Mientras tanto Hombre Para quitarle vida Ya no está confuso Pero Increíble Hombre Increíble Increíble Esto Increíble Esto Danger y Mátalo De un golpe Por favor Puta Dios mío Puta Dios mío No me creo Esto Placaje Haré una cosa Hombre Muere un Pokémon Pero no va a morir Para siempre Pero me quito una vida Vamos a jugarlo así Hombre Vamos a jugarlo así La verdad Ya están viendo Cómo está haciendo la ROM Va a ser súper complicado Esto Va a ser súper complicado Si estuviera jugando En un juego Una ROM normal Del Rubio Omega Del Zafiro Alpha Perdón Eh Pues sí que lo haría bien Hombre Pero es que vean eso Hombre Un Snipe Que me sacan Un Snipe Acá Así que juguemoslo Mejor así Pierdo una vida Si pierdo las 15 vidas Se acaba Listo Pero Puedo obtener al Pokémon Porque es que claro Si se me empiezan a morir Todos los Pokémon Con qué Pokémon Voy a jugar al final Hombre Así que juguemoslo así Si se me acaban las 15 vidas Pues ya pierdo Lo casi que tengo 14 vidas Pero el Pokémon no muere Hombre Vamos a jugarlo así Ay Dios mío Creo que hay otro combate Ay no Dios mío Bruno No me diga que acá hay un combate Activo con Bruno Porque yo no sé qué hombre Ah no Si ya combatí contra Bruno ¿No? Creo que sí Dios mío Dios mío 14 vidas ya Dios mío ¿Otro tipo de planta? Y como digo No está calibrado Literalmente No está calibrado Si te coges a un tipo de agua Acá Y estás haciendo un modo bloque Te va a salir difícil Hombre Aunque no Ni tanto Hombre Ni tanto Me puede salir un PG Que es lo que normalmente Sale acá ¿No? Y carrilearlo Ya está Pero Es que Wingle Hasta que no Hasta que no aprenda Hasta que no me aprenda Algo tipo de volador Es un poco mierda En verdad Pero Wingle Es un buen Pokémon Ay Dios mío Dios mío Dios mío 14 vidas 14 vidas Recordémoslo Calmate por favor Calmate ¿Vamos a ir Donde mi padre y Blasco? Eh Si no ha estado nada mal Un buen combate Gracias Vuelve cuando quieras Para desafiarme de nuevo Estaré esperando el momento De enfrentarme A ti y a tus Pokémon Cuando os hayáis He hecho más fuerte Sí señor Gracias Me entrenaré a conciencia Y volveré para retarlo Muchas gracias señor Normal Normal Perdón Anda Si es mi Bitini ¿Ya habéis terminado Con la mudanza? ¿Qué hacemos aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente En el gimnasio Acompáñame Bitini Dios mío Por favor padre Dame un tipo de agua ¿Ahora que hay No has venido Hasta tu casa Aquí sola? Oh no Ya tienes un equipo Pokémon A ver ¿Es que quieres Compartir tu gran entrenadora Pokémon como tu padre? Pues no sabes La ilusión que me hacen Esto Hola Me gustaría tener un Pokémon Y quería preguntar Blasco ¿Qué? ¿Quién? Ah eres tú Blasco ¿No? Sí Voy a vivir con mis parientes En Pueblo Verdegal Y había pasado Había pensado Que podía llevarme Un Pokémon contigo Para no sentirme solo Como nunca he atrapado Un Pokémon antes No sé cómo se hace Ya veo Asoyo Bitini ¿Por qué no acompañas A Blasco A atrapar un Pokémon Y dirigirlas Que no se haga daño? Ay Dios mío Sitchagon Ay Dios mío Qué pena Dios mío Qué pena con la penencia Ay Dios mío Por favor Espectadores Dios mío Lo de Blasco La verdad es que Se pudiera haber mejorado Hombre Se pudiera haber mejorado Si algún día tengo la oportunidad De hacer un remake De estos juegos O algo así Mejor a Blasco Lo primero que mejor Es a Blasco Hombre Oh Rals Oh Rals Rals estaría muy bueno Hombre Rals estaría muy bueno Ya tiene los Pokémon Al 7 Hombre Yo los tengo al 6 Ay Dios mío Ay Dios mío Rals sería un buen Pokémon Ay por favor Esto es la verdad Lo de los Esto no me lo pela Lo de esto Me lo pela Bastante Hombre Bien Bien Se captura Se captura Lo digo como si estuviera Capturando yo Hombre Captura el cabrón Del Lasco Que no quiero ni imaginarme Cómo será en este juego Hombre Del Lasco No me imagino lo cabrón Que será en este juego Lo agresivo Más que todo eso Sería la palabra Perdón Bien Acá tienes para tu Niñato Con un Rals Hombre Ay Multinap Ay Dios mío Por favor Déjenme venir Que he hecho He hecho no más Sino perder el tiempo En este capítulo Hombre Yo no más Sino perder el tiempo En este capítulo Hombre Gracias Por favor Cuando me dan la caña De pescar Para pescar acá Hombre Puedo pescar acá Con Pokémon Ya que me doy cuenta Y tipo agua Igual me sale algo Mucho mejor ¿Tú me das la caña O qué? Ay sí Se refleja el agua Hombre Bonito Bonito Me gusta Me gusta Como se refleja El agua Ya no más Por eso Es un buen Juego Hombre ¿Tú me das la caña De pescar? Cabrón ¿Quién me das la caña De pescar? ¿Quién me da La maldita caña De pescar Hombre? A ver ¿Qué Pokémon sale? Hombre A ver si me sale Algo tipo agua Diferente Uy Chato Hombre En verdad Me hubiera hecho Un monote Tipo volador Pero el problema Es el gimnasio Claro Uf Que el gimnasio Está complicado Porque ¿Cómo cargillas El gimnasio Con un equipo Tipo volador Hombre Pero no sé Y tipo fuego También hubiera sido Complicadito Ay Dios mío Tipo bicho Bueno Tipo bicho Hubiera sido interesante Más con ese Cabrón de absorbe agua Uy en verdad Ese No morí No morí Por él Sino por un Snivy Que me hizo No sé qué Y me mató Hombre Podría haberlo evitado La verdad Podría haberme evitado Esa muerte Por cierto Acá también puedo capturar Por agua Así que No haría el cambio Pero en el bosque verde Si que estaría interesante Hacer un cambio Ya que pues Ahí no puedo capturar Pokémon creo A ver Último intento Y si no me sale Así nada Pues Cagué Si no me sale Así nada Pues cagué Hombre Titzagún Qué mierda Hombre Qué mierda Es esto A ver Vamos a hacer Un último combate Uy es que me da miedo Ya hacer un combate Hombre Me da miedo Hacerme un combate Ya Ay Dios mío Me está poniendo nervioso Que sea tan lento Vamos a hacernos Uy es que me lo puedo saltar Hombre Dios mío No quiero combatir más No quiero combatir más Por Dios Acá hay objeto O qué Ay Acá hay un niño Pero hay objeto Ah Y el objeto De acá atrás Bueno Cubamos este objeto Y ya Y ya termino Hombre Pokémon Uy Se me está volviendo Lento esto Hombre Se me está volviendo Lento esto Y no me gusta Acá habrá objeto O qué Por qué este hueco Acá Hombre No lo sé Hay muchas cosas De Pokémon Que no lo comprendo Hombre Ese tiene una cara De tipo bicho Otra vez De tipo bichota De tipo bichota Es Ay Dios mío Voy a levelear Lo siento por esto Pero vamos a subirlos Al 8 Ya que me salté Combates Ataqueada Bien Aprenden un ataque Tipo volador Ya me puedo defender Mauricio Aprendenme algo Ay Mauricio Aún es tan inservible Bueno Primer Pokémon Derruta Hombre Entre comillas Primer Pokémon Derruta Entre comillas Paras Paras Como que hicieron Paras Hombre En mi equipo Ahorita mismo Que verdad Puede ser cabrón Y Paras Creo que tiene Atacks tipo eléctrico Así que puede ser Un más cabrón A ver si Hombre No combato Hombre Ya está No combato Ay Dios mío Ay Dios mío El Wumpler Ese me tiene Ya lo tengo muy visto Hombre Lo tengo muy visto Lo tengo muy visto Bueno Tengo que parar Por acá Muchachos Porque tengo que Grabar otra cosa Así que pues Lamentablemente Se me está Volviendo lento Esto Y ya está El evento Del Team Plasma Acá Así que No quiero hacer Eso Hombre Así que Nos vemos En la siguiente Adiós Muchachos Adiós 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 Gracias.